Miguel Arce, de 43 años de edad, conocido como Miguelito, originario del reparto Candelaria en Chichigalpa, falleció en las primeras horas de esta mañana tras ser catapultado en el kilómetro 117 del tramo de la carretera Chinandega-León. De acuerdo con los primeros reportes, el suceso fue reportado a los servicios de emergencia de la Policía Nacional a las 5 de la mañana. La patrulla de carretera se hizo presente con la médico forense al lugar y encontraron el cadáver del hombre quien presentaba contusión en el cuerpo. Su muerte fue a causa de trauma cráneo encefálico severo. Después del acto de tres horas, familiares llegaron al lugar, quienes no se explicaban cómo Miguelito llegó hasta este sitio, donde perdió la vida de manera trágica. La verdad que le voy a decir es que es muy raro esto, que él haya aparecido hasta acá, porque él no sabía venir a estos lados. Él sí cuando tal vez le agarraba, como decir así, por llegar a este, él llegaba a las 11, 10 de la noche, pero que nosotros nos demos cuenta que él aquí venía jamás. Por eso se nos hace raro y muy difícil que él aquí haya aparecido aquí muerto, ¿no? Horas más tarde se conoció que la policía detuvo al conductor de un microbus interlocal que salió de la terminal El Bisne en Chinandega, con dirección a la capital, quien dijo haberse dado a la fuga porque sintió temor al momento del impacto. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. ¡Gracias!